cuá, 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 cuá Debo si es necesario Cuá, 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 cuá Cuá, 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 cuá Cuá, 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 cuá Parece sensible Escribo y llueve las miles Escribo y lloro ando dines Escribo y se alargo en los fines Se acuite conmigo y no puede dormirse Se dice que soy 6-6 Y se me pelea y no es mi baby Somos el index Los tengo copiando Los dejo sin money Me desean la muerte Me junto con locos, con asesinos Con actrices, modelos También con los ricos Con sus manos, sus manos, su mama y su prima Que hasta lo foco, imagino un indo Dame la beat, que me la chingo Por lo que quiera que yo la invito Es que nunca repito Dice que le duele, llevo un poquito Llevaba pero le falta un poquito Mátame ya, que yo soy infinito Quieres un hijo bonito y ponle pedrito Pero no veo el momento Nunca perdí una ocasión Blanco en la mesa, Versace y Pitón De mercadillo, fashion Estamos loquitos, caucho Locos, locos, como yo Lo que tú fumo, caucho No tengo tiempo, casi Se me fue la cabeza, lady Líneas como Wayne, a Millie Todavía no tengo pa' ya el Cousy Cousy Pero soy más alto que el Lucie Cousy Te pones como Tessy Como Tessy Te vine a acabar en la UC Lucie Más Pedro la droga que Pedro la droga Me copen los rollos y me encumpen la droga Me copen la base a toda la bajona Soy como el Corona Soy como el Corona Debería cambiar si es mejor persona Y no pego la joda You're stuck on my grind You're stuck on my... Stuck on my grang, grang, grang